Foto, arroba a Pfe Italia, el gobierno italiano declaró la guerra a la sociedad, que gestionaba la autopista del puente que se derrumbó el martes en Génova, matando a 38 personas. En Italia crecía el enfado a propósito de la catástrofe y de los fallos estructurales del puente Morandi, construido en la década de los 60, que se vino abajo provocando la caída de bloques de cemento, coches y camiones. El gobierno anunció su intención de revocar el contrato de concesión de la firma Autostrade en el tramo donde se halla el puente derrumbado. Varios ministros han exigido incluso que sean revisadas todas sus concesiones. Autostrade Perl Italia, que pertenece al grupo Atlantia, controlado por la familia Benetton, reaccionó este jueves destacando la seriedad de sus controles de seguridad. La compañía aseguró además que trabaja, con ahínco, en la reconstrucción del puente, una obra que debería terminarse, en cinco meses. Atlantia criticó el hecho de que el gobierno hiciera anuncios, en ausencia de cualquier certidumbre sobre las causas efectivas de lo ocurrido, y avisó que la revocación de sus concesiones podría costarle importantes indemnizaciones al Estado. Según varios medios italianos, el Estado podría haberse obligado a pagar miles de millones de euros de compensación. Las declaraciones de Atlantia no impidieron el desplome de su acción en la Bolsa de Milán, donde cayó este jueves en un 22%. AFP, Comentarios Italia, Puente derrumbado 2 0 1 8, 0 8, 1 6 Perla Diana. AFP, Comentarios Italia, Puente derrumbado 2 0 1 1, 0 8, 0 8, 0 8, 0 8, 0 8, 0 9, 0 9, 0 9, 0 9, 0 9, 0 9, 0 9, 0 10, 0 9, 0 9, 0 9, 0 9, 0 9, 0 9, 0 8, 0 9, 0 8, 0 9, 0 9, 0.